Ya no le llore, mucho menos le ruegue Hoy empieza mi tristezas ya Pero lejos Y empacar en tus maletas Una alegría te llevará No te amo, no te amado, ni amaré Un poquito más que nada, sin ti seré Vamos a ver, vamos a ver si me acordás Y te vengo más Y te vengo más Y te vengo más Y mi luz camina el calor Cuando te vengo más Si te olvidas y no vuelves Y te vengo más Siempre viviré Y como grita una mujer enamorada Un hombre mal correspondido Hoy empieza mi tristezas ya Y te vengo más 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 Y te vengo más